¿Cómo se defiende el sistema inmune frente a los alergenos? Que las alergias es una forma de hiperreactividad, que el sistema, cómo se defiende el sistema inmune frente a los alergenos, que es todo lo que impacta ante la respiración o por la piel, y las alergias estacionales es una forma exagerada de responder en cierta época del año. En este caso, en nuestra zona hablamos de la rinitis como enfermedad estacional o la rinoconjuntivitis cuando se asocia los síntomas a nivel ocular. Serían síntomas de estornudos, agua, picazón, hidrorrea, que es la descarga nasal en forma acosa, o de los ojos, el prurito, que es la picazón, o la epífora, que es el lagrimeo. ¿Vinculado directamente a la polinización vegetal? Bueno, vinculado a los cambios climáticos, a la polinización, a las variaciones de temperaturas en esta época, y nuestra zona, lamentablemente, con la sequía, los vientos y el polvo, lo cual lo hace peor. Pero sobre todo es la polinización. Entonces, hay épocas muy marcadas. Nosotros, la primavera se adelanta siempre en Río Cuarto, en la zona de Villa Mercedes, nosotros, a agosto, más o menos del 10 de agosto en adelante, ya empezamos a ver pacientes con rinitis o rinoconjuntivitis, estornudos, agua, y obedece mucho a los polenes. En esta época empiezan las gramíneas, el pasto, que sigue hasta, continúa hasta marzo, abril del año que viene. Un poquito más adelante tenemos los árboles, que en nuestra región, el olmo, el fresno, el plátano, a veces el tala, es lo que predomina. Y las malezas también, que nosotros, al estar rodeados de campo, las malezas y los cereales, que serían gramíneas. Todo eso impacta. Y no importa si tenés un árbol o vivís en un departamento, eso vuela, el polen es microscópico y vuela en el aire, así que nos impacta a todos. A todos por igual. ¿Quiénes son más propensos o más vulnerables a padecer estos síntomas? No, los alérgicos, la gente que está mucho afuera, a la intemperie, pero esto nos impacta a todos. Porque aun que no seamos alérgicos, un día de mucha tierra, de mucho viento, a todo el mundo le molesta la nariz, le molestan los ojos. Pero al alérgico lo sufre con enfermedad, con estornudos, agua, picazón. ¿Qué tipo de prevención pueden asumir las personas frente a estas condiciones? Bueno, vamos a tener que seguir mirando el cambio climático, porque eso impacta de lleno la contaminación ambiental y la prevención. Muchas cosas son sencillas que están al alcance de todos, al revés de lo que se cree, no hay que ventilar en esta época. No ventilar los días lindos, la polinización ocurre a la mañana y durante la tarde. Entonces el momento de ventilar es la noche o muy temprano a la mañana. Pero después cerrar, usar anteojos si estás afuera, si vas en el auto, conducir con los vidrios las ventanillas levantadas, cerrado. Usar el aire acondicionado previo, limpieza del aire o en el domicilio también los purificadores de aire o aire acondicionado, pero limpiándole el filtro y evitar las actividades al aire libre para los alérgicos exclusivamente. Y si no, que cuando vengan al domicilio se cambien la ropa y se duchen. En algunos lugares, Buenos Aires, La Plata, tienen aplicaciones del celular con conteo de polen. Entonces vos podés a la mañana saber si ese día vas a estar más afectado o no, lo cual está muy bueno. De los otros no. Recién haces mención del cambio climático. ¿Qué consecuencias puede traer, digamos, las energías estacionales? ¿Pueden prolongar? Lo puede prolongar, lo puede prolongar. Nosotros todos los años estamos mirando a ver si fue un invierno muy seco, muchas heladas, porque sabemos a qué primavera a tenernos, ¿no? O los cambios bruscos de temperatura, la amplitud térmica, mucho frío a la mañana, mucho calor, mucho frío a la noche. Bueno, todo eso son estímulos y la persona alérgica es una persona hiperreactiva, que significa que responde en forma exagerada frente al mismo estímulo que el no alérgico. Si nos exponemos al sol, el no alérgico va a estornudar dos veces, el alérgico va a estornudar diez. Es una forma sencilla de entenderlo. ¿Desde la medicina hay algún refuerzo que pueda hacerse? Sí, desde la medicina tenemos medicamentos y la parte causal. La parte causal en la que tratamos nosotros los alergistas es poder estudiar, que lo podemos estudiar en una forma muy rápida y sencilla, que es a través de las pruebas de alergia, a qué sos alérgico, a qué polen poder encontrar si es... Porque tenemos otros alergenos, es decir, vos venís a hablar de lo estacional, pero durante todo el año tenemos los ácaros, que es la primera causa de alergia a nivel mundial, de etiología, y el epitelio de las mascotas, perro y gato, que la mayoría de la gente tiene. Entonces, a través de una prueba sencilla que se hace en el antebrazo y que en 15 minutos está el resultado, sabes a qué sos. Y con eso, con ese dato, uno prepara lo que se llama inmunoterapia, o la famosa vacuna de alergia, que es un tratamiento que en dos o tres años logras la desensibilización y la tolerancia, pasas a tolerar lo que a vos te provoca la enfermedad. Acompañado de los medicamentos farmacológicos. Entonces, los spray nasal y los antihistamínicos, ya sea vía oral, en la nariz o en los ojos. Bien. ¿A nivel respiratorio el barbijo es...? A nivel respiratorio es como los antiojos. Si vos estás afuera o vas a cortar el pasto, un buen barbijo y unos buenos pares de antiojos hacen de barrera. Claro que ayuda. Mucho. Si algo nos dejó la pandemia es poder aprovechar el barbijo, ¿verdad?